Los talleres municipales vuelven a 20 barrios de la ciudad, van a ser aproximadamente unos 40 talleristas que van a estar en actividad, dando clases de distintas actividades vinculadas a oficios, a lo cultural, a lo deportivo. Van a haber talleres de pintura, fotografía, artesanía de bombo, tango, folclore, inglés, electricidad, pastelería. Bueno, la verdad que un sinnúmero de actividades que se van a realizar en 20 barrios de la ciudad y lo importante de todo esto es para que tomemos dimensión de la cantidad de gente que aprovecha de estos talleres. Estamos hablando de aproximadamente unos 2.000 vecinos que usufructan de estos talleres municipales, ya sea para aprender, ya sea para una cuestión de recreación y también algunos, por qué no decirlos, para un futuro medio de vida, esta es la realidad también. Por eso que también nosotros el desafío para este año es hacer dos ferias de exposiciones de trabajos con los distintos talleres municipales, una que se va a hacer en julio y la otra en diciembre. Así que allí van a poder exhibir todo lo que han aprendido y también reiterar este concepto que no es menor. En muchos casos tenemos la experiencia de que aprendiendo en estos talleres municipales, después se ha transformado, para los que han aprendido algún oficio, se ha transformado en un medio de vida posterior. La verdad que eso también es muy importante. Pero uno, obviamente, lo que primero apunta es la parte recreativa, a que el vecino se sienta integrado, conectado a la ciudad, a su barrio, a través de estos talleres. En lo deportivo, puntualmente, seguimos apostando lo que venimos apostando hace ya un tiempo. Más allá de ser el capitán nacional deportista, creo que ya han sido una de las pocas actividades que nunca se detuvo a través del tiempo. Así que todo lo que es fútbol, básquet, atletismo, boxeo, eso ya se venía realizando el año pasado y obviamente va a tener su continuidad. Y sin duda que también se pueden incorporar nuevas actividades porque también en nuestra ciudad el deporte motiva mucho y genera que haya nuevos deportes que quieran practicar ya sea en los barrios o en nuestro polideportivo. Y siempre decimos en esto también que para los talleres aeristas, por eso también agradecemos la labor que realicen cada uno de ellos porque en oportunidades anteriores, bueno, la verdad que lo hacen una gran vocación, una gran dedicación. Y esto, la verdad que para ellos también nosotros tratamos de transmitirles que si bien es pago, nosotros les pagamos de algo simbólico también lo que se les paga, ¿no? O sea, no significa que esto termine siendo un sueldo para ellos, por eso también agradecemos a todos los talleres aeristas la dedicación que tienen, el amor que le ponen a enseñar cada uno de sus oficios, lo que ellos saben hacer y transmitírselo a otros vecinos. Porque, bueno, en términos globales es una inversión importante que hace en la gestión municipal, pero obviamente que individualmente para poder pagarle a 40 talleres aeristas, para ellos no termine siendo una cifra tan significativa que por eso también tiene un plus importante, porque más allá de la posco mucha remuneración que tiene esta actividad que los talleres aeristas realizan, nosotros también valoramos mucho el amor que le ponen, la dedicación que le dan para transmitir ese conocimiento a otros vecinos de la ciudad. El año pasado se continuaron las pocas actividades, continuamos, son 14 barrios donde hay fútbol, cuatro talleres de básquetbol, dos de artes marciales, uno de danza, más allá de lo que se dan en el polideportivo municipal, pero son talleristas, en muchos casos hay profesores de física y técnicos y hay monitores deportivos, así que la verdad que, y en muchos casos, y esto hay que resaltarlo, nosotros tenemos talleristas de escuelas municipales de fútbol que han cumplido 25 años, en el caso de Pipo Acoto, al frente de una escuela. La verdad que ha atravesado muchas gestiones municipales y también eso es darle un plus, porque es un referente en un lugar determinado, a una hora determinada en el barrio y eso tiene mucho que ver.